Juan Grande es él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar al sol en su cenil, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Al recorrer los montes y los valles, y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuando recuerdo del amor divino, que de del cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí y murió, Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Aplauso para el Señor Jesús Aleluya Alábala, alábala al creador Aleluya Aplausos Aplausos Aplausos